Damas y caballeros, niños y niñas, con ustedes, el chilero rapero Yo no puedo cantar, pero intento rapear, si quieres que te rime, te lo puedo animar Si quieres bailar, podemos bailar, si quieres tu chile, te lo voy a presentar Chile reportero, Chile reportero, Chile reportero, el chilero reportero papá Chilero reportero, chilero reportero, chilero reportero No que no podría rapear, dame tu número cuando tengas 18, para llamarte y hacerte algo sabrocho De seguro vas a ser mi bizcocho, porque juntos haremos un lindo colocho Chile reportero, chilero reportero, chilero reportero, chilero reportero, chilero reportero No que no podría rapear, un millón de chiles vendidos papá Hay music y chilero record, flo, flo, flo Se ventan los chiles relleno, dos por uno los martes Viva que chilero, hay music